Hola, yo soy Deya. Una de las áreas en las que se acumula más la grasa son los muslos. Pero no te preocupes porque todo tiene solución. Y el día de hoy te voy a decir cómo cambiando hábitos puedes lucir mucho más delgada. ¿Qué necesitas? Dos dientes de ajo, 20 gramos de jengibre, agua caliente, un té verde descafeinado y el jugo de medio limón. Prácticamente lo que tienes que hacer todos los días es consumir dos dientes de ajo que lo puedes hacer, por ejemplo, con tus comidas, pueden ser crudos o cocidos. El jengibre te recomiendo que lo puedas ingerir obviamente en trozos, de preferencia a lo mejor rallado en tus alimentos o bien lo puedes ingerir con un poquito de limón y sal de mar antes de cada comida. Y por último, el té verde descafeinado que prácticamente tienes que tomarlo en las mañanas y antes de dormir. Solamente es la bolsita y el jugo de medio limón. Hazlo por 7 días y te aseguro que el grosor de tus muslos reducirá entre 1 a 2 centímetros. Recuerda que estar bien depende de ti. Hasta la próxima.